Bien, quédate ahí que te voy a dar 7 formas legales para que entres aquí a España. Mira para acá. 1. Visado de estudiante. Sí, si tú te consigues un visado de estudiante, es decir, que vas a estudiar en España, puedes entrar tranquilamente siempre y cuando no tengas ningún delito en tu país. 2. Permiso de trabajo como trabajador altamente calificado. Puede ser futbolista, puede ser ingeniero muy galandrado, alguien muy importante, ¿vale? 3. Familiar de comunitario. Es decir, si tú tienes tu madre aquí, tu padre o alguien muy allegado de la familia, tú puedes solicitar un visado y esa persona te puede mandar una carta, invitación o lo que sea, y tú puedes entrar. ¿Cómo se llama? Reugrupación familiar. Reagrupación familiar. Número 4. Visado de emprendedor. Es decir, si tú tienes, digamos, equidad de dinero, digamos, tienes 500.000 euros, ¿verdad? O un millón de euros, o no sé cuánta cantidad, más o menos. Bueno, tú puedes decir, tú puedes aplicar como, bueno, aplicar para venir a trabajar a España. Es decir, vienes para acá a emprender. Vienes para acá a abrir un negocio, ya sea un negocio online, etcétera, etcétera. También hay otra fórmula que es muy buena, que es los nómada digitales. Creo que le dan un permiso para estar aquí por equitiempo. Y poco a poco, poco a poco ya tú vas a ir arreglando tu situación en España, tu situación, tu situación migratoria. Cuatro. Visado por inversor. Es decir, si tú tienes dinero, ¿vale? Y quieres invertir en empresas españolas, pues, claro, necesitas venir acá para ver a qué empresa está invirtiendo. Conocer, es decir, conocer su personal, conocer sus jefes, conocer las instalaciones, conocer todo sobre la respectiva empresa. Hablar con un abogado de aquí para que te hagan todo el papeleo, para que sepas cómo funciona España. Y haga todo lo que sea gestión, ¿vale? Seis. Arraigo social. ¿Qué es un arraigo social? Pues, imagínate que, ya sabes que el arraigo social no es más como que, pues, que la empresa de España te acoge, ¿vale? Para hacer un tipo de trabajo o cualquier cosa así social, ya sea algo temporal, ¿no? También dice aquí el arraigo social es un procedimiento para regularizar la situación documental en España. Que da acceso a una autorización de residencia y trabajo inicial de un año de duración. Vamos con el siguiente que es visado para el teletrabajo. Por ejemplo, eso fue lo que te dije anteriormente, que si tú tienes un trabajo que es como nómada digital, tú puedes venir aquí a vivir, ¿vale? Tú solicita en tu embajada para trabajar como nómada digital y puedes pagar tus impuestos aquí, ¿vale? Eso es. Tendrías que montar el papel, mostrar la factura, mostrar que tienes, pues, el que te da dinero para estar aquí, para que no seas una carga para el gobierno de aquí de España, ¿vale? Y yo creo que esos son los datos que tú necesitabas para hoy, así que, gracias, espero que te guste, ya saben. Ya, conmigo, dice. Chao. Y esta es la más importante. También puedes entrar como turista. Siempre y cuando tú demuestres a las autoridades de que no eres una carga para el país, es decir, que no te vas a quedar. Compres tu vuelo de ida y de vuelta, no tengas ningún derecho a tu país, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que apostar también por esa parte.